La oligarquía creía que yo estaba jugando, yo no estoy jugando, yo voy pa'lante y voy con todo y nadie me va a detener en la protección del pueblo de Venezuela, de sus derechos económicos. No va a haber burguesía que me pueda chantajear en la lucha por proteger al pueblo de Venezuela.